Pues hoy teníamos preparado un espacio bastante animado y surtido y vamos a hablarles de la celebración del Corpus en Andújar que tuvo lugar ayer domingo bueno todavía con restricciones pero en fin en cualquier caso ya tuvo presencia en nuestra ciudad un culto que es muy muy querido en Andújar desde hace muchísimo tiempo desde siempre y vamos a hablar de arqueología de exposiciones pero la actualidad manda y no por esperada en este caso la noticia pues no ha dejado de ser impactante y lógicamente ha llenado la actualidad de la mañana como ya adelantábamos pues en el momento prácticamente que se producía el anuncio que no es otro que el de la retirada de la alcaldía el abandono de la alcaldía por parte de Paco Huertas de nuestro alcalde pues hasta hace prácticamente unos minutos lo grabamos a las 2 de la tarde en la rueda de prensa que se anunciaba sobre la 1 pues tenía lugar bueno de una manera muy escueta de que Paco Huertas iba a informar de asuntos de interés para la ciudad y bueno teníamos ese pálpito ese pulso de que podía hacer este el momento en algo que como ya digo pues era algo más que un rumor ya era una certeza sobre todo en los últimos días ya era pues prácticamente se daba por hecho que esto iba a suceder de manera muy próxima lo deja por razones de salud cosa que también era conocida que tenía pues algunos problemas de salud no es el momento ahora mismo de hacer análisis evidentemente ni un balance de lo que ha sido su gestión sino simplemente primero el agradecimiento por su trabajo que lo ha hecho sin duda ha dedicado todo su esfuerzo y no tenemos la menor duda de ello a la ciudad de Andújar a su ciudad y para trabajar desde la alcaldía por el bien de todos el tiempo ahora es para agradecerle como digo su labor, su trabajo y sobre todo fundamentalmente para desearle lo mejor ese esfuerzo que ha venido realizando por Andújar ahora le toca hacerlo a él y para él para conseguir una muy pronta recuperación así lo esperamos de todo corazón y estaremos lógicamente muy pendientes de esa evolución porque estoy convencido de que va a seguir trabajando por Andújar desde la competencia que pueda tener y siempre estará pendiente de lo que ocurra en su ciudad ese agradecimiento y ese deseo lo hacemos extensivo también a quienes se ocupan de él de acompañarle en su entorno familiar más próximo fuerza y apoyo le sustituye el que ha sido un hombre de su confianza más cercana Pedro Luis Rodríguez que ha venido ocupando un buen número de carteras y de responsabilidades en este gobierno municipal lo voy a leer porque son muchas cosas presidencia, dirección estratégica, promoción, formación, comercio y festejos que no es poco también lógicamente a él desea lo mejor por el bien de todo, por el bien de la ciudad en su nueva responsabilidad como alcalde no sabemos en qué medida este cambio, este relevo en la alcaldía va a influir en la composición del gobierno municipal lo sabremos imagino de manera inmediata con la conformación, los cambios que inevitablemente tendrá que haber en cuanto a las carteras y a la composición del gobierno municipal lo dicho, nada más de momento, ampliaremos la noticia en la medida en que tengamos algo más que decir al respecto y ya digo, tiempo habrá de valorar su labor, su trabajo que lo ha sido y mucho en pro de la ciudad de Anducar así que pago de aquí nuestro abrazo sincero por el trato que has tenido con nosotros, con nuestro medio que siempre ha sido cordial y nadie va a dudar sin duda de que eres una excelente persona te deseamos lo mejor de todo corazón y esperemos que esa dolencia pues sea un recuerdo a lo más pronto posible un abrazo 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 un abrazo